Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Porsche 911 2025 y como dice aquí el título ya sabemos cuándo llegará el primer 911 híbrido de la historia. Bueno, este modelo Porsche por excelencia tiene cada vez más cerca una renovación que va a introducir por primera vez una esperada mecánica híbrida que culminó ya su desarrollo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de presentar a fondo el nuevo Macan EV, o sea el nuevo Macan totalmente eléctrico, la marca automotriz alemana Porsche trabaja a fondo en la renovación de su modelo por excelencia, el actual 911 conocido bajo el código interno 992 y bueno, así no es de extrañar que los espías de esta misma página web Carandrever España ya se lo hayan encontrado tanto en el famoso circuito Nürburgring donde se llevaron a cabo una serie de pruebas hace algunos meses como en los alrededores sin olvidarse los parajes nevados del norte de Suecia y bueno, así luego de un paso por su país y por parajes gélidos septentrionales ya se puede decir, ya se puede asegurar que el primer 911 híbrido de la historia terminó su desarrollo luego de una última parada frente al calor abrasador de los desiertos de Dubai. Bueno, el objetivo de nosotros es poner a punto toda una evolución técnica que ya está a punto de ser descubierta y es que por fin Porsche reveló la fecha concreta del debut de manera oficial de este modelo, 2025 y también de su 911 Hybrid y bueno, los cambios exteriores de los prototipos vistos hasta ahora se limitaban a un nuevo faldón frontal con toma de aire y luces de circulación diurnas bastante camufladas aunque rediseñadas y bueno, las recientes imágenes que se acaban de recibir muestra un ejemplar de provisto del habitual camuflaje lo que permite contemplar el nuevo parachoques o paragolpes como quieran decirle frontal y sus entradas de aire con elementos verticales y bueno, la parte posterior también se verá modificada con el lavado de cara especialmente en su parte inferior con las dos salidas de escape más juntas y bueno, sería lógico pensar aparte en nuevas llantas y colores de pintura para su carrocería y bueno, como curiosidad se ve que los grupos ópticos y las letras del vehículo en la parte posterior continúan camuflados y bueno, estas nuevas imágenes por Dubai se suman a las anteriores procedentes de los ya mencionados paraje géridos protagonizada por la variante turbo, una de las más prestacionales de la línea y bueno, si bien la parte frontal luce exactamente igual que el modelo de hoy en día, todo hace indicar que la marca automotriz alemana Porsche intruirá o se introducirá un nuevo paragolpes o parachoques como quieran decirle, en el que poder diferenciarse el resto de las versiones con menor rendimiento de la línea 911, mientras que la saga sí que exhibe los cambios definitivos que se van a introducir en este popular coche deportivo y bueno, así se ven unos parachoques o paragolpes como quieran decirle, unos pilotos que también podrían cambiar y una salida de escape o tubo de escape o escape, como quieran decirle, ubicada afuera de la zona central y bueno, esto último se debe a los cambios que planea introducir la marca automotriz alemana en el plano mecánico y bueno, aunque este coche lo divisaron los espías de esta misma página web Carandrever España en Suecia, el cual aún no parecía tener un nuevo sistema de perfusión híbrido bajo el capó y bueno, la tecnología de electrificación en este modelo definitivamente está en marcha tal y como confirmó el CEO de Porsche y bueno, de hecho su llegada está prevista para la actualización que se ve en esta fotografía de ahí, que los tubos de escape se hayan situado en una nueva ubicación dejando espacio para albergar los motores eléctricos y la batería de alta tensión y bueno, según los espías de esta misma página web Carandrever España, este 911 híbrido va a utilizar un sistema eléctrico que tendrá como potencia 400 voltios en vez de un sistema de 800 voltios que usa el Porsche Taycan y bueno, ahora lo de los de Carandrever de Estados Unidos señalan que el sistema híbrido se va a componer de un motor eléctrico que tendrá 90 CV encargado de impulsar las ruedas frontales, una batería de aproximadamente 2 kWh como capacidad y un profulsor turboalimentado Boxer de 3 litros y bueno, de manera conjunta tiene como potencia 475 caballos, aunque la marca automotriz alemana Porsche podría trabajar en una versión más prestacional que eleve la mencionada cifra por encima de los 520 CV, suficiente para cerrar la brecha de rendimiento entre las variantes GTS y turbo, las cuales también verán cambios significativos en su sistema de profulsión y bueno, y es que según documentos internos que tuvieron acceso los de esta misma página web Carandrever España indican que el GTS y el turbo van a abandonar los motores y cilindros y 3 litros de inducción forzadas de hoy en día por una nueva unidad biturbo que tendrá 3,6 litros y bueno, aparte de eso, un nuevo sistema de aspiración natural va a sustituir al potente motor de 4 litros de los actuales modelos GT3, GT3 RS y ST en cuanto a las variantes carrera y carrera S, se espera que se mantenga el motor biturbo de 3 litros por el momento, aunque con cambios, con ligeros aumentos en la potencia, bueno, no obstante, tampoco está descartado que el nuevo V11 básico vuelva a poseer un motor atmosférico derivado del 4 litros del 911 GT3, pero con una cilindrada mucho más pequeña y bueno, lo que está claro es que el nuevo V11 híbrido será hasta 8,7 segundos más rápido que su antecesor sin electrificar en el Nürburgring Nordschleif, donde la nueva variante de este coche deportivo al volante del embajador de Porsche, Jörg Vermeister, completó una vuelta de 7,16, 9,34 y bueno, el nuevo 911 se ha vuelto considerablemente más rápido en la pista, eso asegura al mismísimo Vermeister y bueno, tenemos más agarre, mucho más potencia y la respuesta inmediata al sistema híbrido de alto rendimiento que es una gran ventaja, aunque no está claro cuándo se podría ver este nuevo modelo por las rutas, aunque ya se sabe que su estreno mundial tendrá lugar el próximo día 28 de mayo a las 15 horas, siendo acá, si no me equivoco, acá en Chile las, siendo acá en Chile las, bueno, no sé a qué hora será en Chile, a qué hora será acá en Chile, un debut que Porsche retransmitirá en directo a través de sus redes sociales oficiales, incluyendo su canal de YouTube, por lo que ya queda poco para conocer todos los detalles de evolucionado 911, bueno, hay que estar atento a los siguientes movimientos de este icónico coche deportivo de la marca automotriz alemana y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.